La Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas entregó este domingo 4 de marzo los premios Oscar, el premio más importante de la industria del cine en los Estados Unidos. La forma del agua del director mexicano Guillermo del Toro, que partía como favorita con 13 nominaciones, ganó cuatro estatuillas. La forma del agua del mexicano Guillermo del Toro se llevó este domingo el Oscar a mejor película. Como mejor actriz protagonista fue premiada Franz McDormand por tres anuncios en las afueras. El mejor actor protagonista fue Gary Oldman por El Instante Más Oscuro. El segundo premio de la noche para La Forma del Agua fue al mejor director Guillermo del Toro. La mejor canción fue para Remember Me en Coco. La mejor banda sonora Alexandre Desplat de la película La Forma del Agua. La mejor fotografía Blade Runner 2049. El mejor guión original Get Out o Déjame Salir de Jordan Peeley. El premio a mejor guión adaptado fue para Llámame por tu nombre. El mejor cortometraje de ficción The Silent Child. El mejor cortometraje documental Heaven is a Traffic Jam on the 405 de Frank Stiffel. La mejor mezcla de sonido para la película Dunkerque. Los mejores efectos especiales para Blade Runner 2049. La mejor película animada Coco. El mejor cortometraje animado Dear Basketball de Glenn Kean y Kobe Bryant. El Oscar a mejor actriz de reparto Allison Janney por Joe Tonja. La mejor película extranjera Una Mujer Fantástica de Chile. El mejor diseño de producción para La Forma del Agua. La mejor mezcla de sonido Dunkerque. El mejor montaje de sonido también para Dunkerque. El premio al mejor documental Icarus. El mejor vestuario para Mark Bridge por El Hilo Invisible. El mejor maquillaje y peluquería. El instante más oscuro y mejor actor de reparto Sam Rockwell de tres anuncios en las afueras.